En otras noticias, hoy de manera simbólica, cerca de 38 mil estudiantes de diferentes colegios de Bogotá participan de la jornada de voto estudiantil, un simulacro en el que los jóvenes podrán elegir al candidato favorito a la presidencia de la República. Esteban Bejarano, ¿cómo avanza esta jornada? Adelante. Juan, Lina, un gusto saludarlos. Con mucho ánimo y la energía que caracteriza a los estudiantes, transcurre este simulacro donde los jóvenes están votando por su candidato favorito a la presidencia de la República. Se espera que cerca de 38 mil estudiantes de 123 instituciones educativas de Bogotá participen de la jornada. Los acompañamos desde muy temprano y así transcurrieron estas elecciones simbólicas. El simulacro que se realiza paralelo a los comicios presidenciales permite a los estudiantes sumergirse en el panorama electoral. Considero que es de suma importancia que cada estudiante y cada persona conozca estos sistemas y estos procesos de elecciones para que podamos ser más eficientes y eficaces al momento de tomar una elección. Un medio para que los jóvenes aprendan a votar, porque en las elecciones del año pasado, juventud, mucha gente no salió a votar o no sabía cómo votar. Y esto es importante, ya que, pues, como dije, somos el futuro del país. Es algo que los que estamos hoy acá vamos a salir en un momento de nuestras vidas a hacerlo. Y hay mucho desconocimiento sobre esto. En medio del proceso de votación, los estudiantes aprovecharon para pedir que el nuevo gobierno tenga en cuenta ciertos temas. La educación, la salud, el ambiente, porque es importante el medio ambiente en este momento. En las propuestas laborales hacia los jóvenes, ya que, pues, hay muchos jóvenes que ya están saliendo a la universidad. Políticos, ambiental es muy importante porque, pues, el mundo cada vez más está en más peligro. Sociales, igualdades. Docentes y padres de familia acompañaron la jornada cumpliendo el rol de veedor y testigos en las mesas de votación. Nos parece una actividad fantástica crear en nuestros jóvenes conciencia política y enseñarles a pensar antes de votar nos parece esencial. Considero que son actividades completamente educativas, actividades que son o permiten que el estudiante tenga una inmersión, una aproximación a la realidad que permita ejercer sus saberes dentro de un contexto determinado. El simulacro cuenta con tarjetones, cubículos, certificados electorales y urnas donde los estudiantes experimentaron el proceso de votación. Tiene como objetivo fortalecer los valores cívicos de estudiantes por debajo de la votación para que estén más preparados para promover dinámicas electorales y participar en las dinámicas electorales una vez cumplan su mayoría de edad. 123 instituciones educativas oficiales y privadas de la capital hacen parte del desarrollo del voto estudiantil. Están preparados, por ejemplo, para tener sus propios jurados electorales, sus propios testigos de votación, la propia registraduría del colegio y, asimismo, pues, realizan un conteo posterior tal cual como si ocurriera en el mundo real. Según informaron, los resultados de este simulacro estarán en custodia para no afectar el proceso electoral real y serán revelados hasta cuando se conozca quién ocupará la casa de Nariño. Se espera que este simulacro de elecciones juveniles se convierta en el más grande de América Latina. En Colombia se está realizando desde este lunes donde estudiantes de ciudades como Medellín, Buenaventura, Santa Marta participaron. Se espera que en total la participación de estudiantes sea aproximadamente de 200 mil porque estas elecciones irán hasta este próximo viernes. Esta es toda la información desde el norte de Bogotá. Esteban Bejarano, Noticias Capital.